Los recursos en las empresas son muy importantes, pero el recurso humano es vital. Es por ello que hoy en Tuneame la Empresa conoceremos eventos especiales Zavala que a través de su directora podremos descubrir la importancia del desarrollo humano y el liderazgo. Hola, soy Alejandra Zavala Ramírez, licenciada en diseño de modas. Soy directora general de eventos especiales Zavala. Es una empresa familiar que tiene más de 29 años de experiencia en el ramo y somos expertos en eventos privados y masivos. Los invito a conocer mi empresa. Hola, yo soy Fer Jiménez y soy de la Dirección de Competitividad e Innovación y estaré con ustedes en este programa para poder complementar algunos consejos que nuestras consultoras hacen. Alejandra, ¿cómo te gusta que te digan? China. China, un buen apelativo. China, platícame un poco de tu empresa. ¿Cómo es? ¿Cuántos empleados tienen? Somos una empresa que tiene 29 años en el mercado. Tenemos 18 empleados ahorita vigentes. Nos dedicamos a todo lo que es el servicio de renta de mobiliario de todo tipo. Toldos, gradas, vallas, todo lo que es para el armado de un evento, tanto privado como para 10, 15 personas o una cantidad de 10,000, 12,000 personas. ¿Cuál es el número más grande de empleados que has llegado a tener? 20. ¿Y lo mínimo? 6. 6, un número considerable. ¿Cómo haces cuando tienes, vamos, cupo lleno, tus 20 empleados para manejarlos, para liderar? Nosotros manejamos plantillas de trabajo. Armamos de dos a tres equipos para que podamos hacer varios montajes a la vez. Y dependiendo como de la habilidad de cada uno, es a donde podemos ir orientando a que él nos haga este evento. El que a lo mejor le sabe, el que FEME fabrica o le sabe un poquito más, él hace eventos un poquito más complicados o nos vamos rolando. ¿Cuánto tiene de antigüedad el empleado que tiene más años contigo? 25 años. Desde el comienzo, casi prácticamente. Casi inicio con nosotros. ¿Entre ellos se tienen confianza? ¿Trabajan en equipo? Sí. Sí, de hecho las plantillas no siempre son fijas. Buscamos hacer rotación para que todos trabajen con todos. ¿Cuál ha sido la dificultad que digas, voy a tener un montaje y de repente nos surgió un problema? ¿Qué tipo de problemas en cuestión de personal han tenido? Pues a lo mejor que pudiera ser que faltaran, que es el que tengo menos cantidad de gente. Sería como en personal lo que más me afectaría. Pero lo que normalmente nos pasa es que cargaron mal y tenemos que regresar. Se les olvidó, a lo mejor. O se hicieron confianza que él iba a cargar tales cosas y las cargó mal o no las cargó, él esperando que el otro las cargara. Es muy raro, pero bueno, sí puede. ¿Utilizan algún sistema justo de programación para evitar este tipo de errores? No, nada de eso es que, todo es manual. Ellos sacamos la lista y se necesitan tantos marcos, tantos tubos, tanto esto. Y así es como ellos ya nada más van cargando. Y entre ellos mismos dicen, tú cargas esto, tú cargas esto. Que es la parte que hace el supervisor o el líder. Comentarles qué van a hacer y entonces programar a cada uno de sus personas. Excelente. ¿Cuáles son los mejores comentarios que ha hecho la gente hacia la empresa? Pues gracias a Dios hemos tenido muchos buenos. En primera, como lo que les gusta mucho es como la rapidez. Hacemos montajes, hemos optimizado el material de tal forma que un montaje no lleve tanto tiempo para no entretener a nuestro cliente en el lugar donde estamos instalando. O a lo mejor si es un wedding planner que él tenga la oportunidad de irse a otros montajes que tenga. Entonces, eso es como, ese es el principal. De que somos como muy rápidos en la instalación. Y aparte, bueno, que la verdad es, pues sí se les ofrece calidad y servicio aparte de la experiencia. ¿La gente le gusta trabajar contigo? Sí. La pregunta del millón. ¿Te gusta trabajar con gente o te gusta más la parte administrativa? No, a mí me encanta trabajar con gente. Tanto estar como con los muchachos, con los clientes, con proveedores. A mí me gusta mucho ese lado. Que dices, yo soy totalmente operativa. Sí. Más que la parte administrativa. Así es. ¿Cuáles serían tus retos o metas? En definitiva, lo que logra el éxito en una empresa es tener metas. Que esto ayuda a que puedan cumplir sus objetivos y tener una dirección fija de la organización. ¿En cuestión de personal este año? Bueno, pues el personal es como seguir conservando el equipo de trabajo que tenemos ahorita. Está yo creo que bastante sólido. Se ha llevado un proceso complicado para llegar a este y la idea es mantenerlo. Ahorita estamos como completos. Entonces, la verdad es que seguirlo manteniendo, seguirlos cuidando y que crezcamos todos a la par. O sea, si ellos están bien, nosotros también y el negocio está mejor. Ok. Sé que como reto de ustedes crecer es poder abarcar más, tener más clientes. Digo, al final de cuentas es un ganar-ganar. Sí. ¿Crees que en cuestión de personal se pudiera implementar alguna, no sé, una prestación? ¿Prestaciones laborables? Es todo aquellas entregas que realiza un empleador a sus trabajadores adicional a su salario. Por ejemplo, tiquet de despensa o vales de gasolina, entre otros. Algo que les ayudara a la parte de permanencia. Sé que no tienen rotación. Se conoce como rotación de personal aquel proceso que hace que una empresa cambie o reemplace a sus empleados. Generalmente se vincula con el proceso de renuncia o despido. Pero justo eso, cada año ha sido diferente y van actuando de forma distintas las empresas, la rotación de personal. Y algo que ayuda mucho es implementar. Si ustedes pudieran implementar alguna prestación a sus trabajadores, ¿cuál sería? Pues a lo mejor son como manejar los, se puede decir como bonos o apoyos. No podemos como generalizar porque cada uno de ellos tiene una necesidad diferente. Y se busca el, pues el tiempo de permanencia es como lo que podemos ofrecerles. Entonces, si es alguien que tiene uno o dos años, bueno, a lo mejor es como, pudiera ser, me imagino como un apoyo económico, el decir. Ok. Los apoyos económicos. De apoyo con esto. Sería por antigüedad, por ejemplo, si tienes, no sé, tres años conmigo, te voy a otorgar un bono de tanto. O si tienes cinco años, diez años. Digo, en diferentes empresas se manejan hasta pues es por nombre, ¿no? Así es. El de oro, plata, diamante, etcétera. Así es. Esto es algo que, digo, conociendo el personal que tú, que ustedes tienen, ¿esto funcionaría? Sí. Sí, yo creo que sí, sería algo muy interesante para poderlo implementar. Sí. Déjame, te doy un par de tips que también pudieran funcionar. Sí. Yo sé que todo funciona, la verdad es que el trabajador siempre es agradecido con lo que le dé la empresa y si le otorga algo más, pues excelente. Claro. Por ejemplo, gastos médicos menores. El hecho de a veces tener que ir a alguna institución de salud y tener que esperar cuatro o cinco horas es cansado. Sí. Y fíjate que desde el año pasado he visto en algunos clientes que han implementado el de una llamada telefónica, les mandan la receta a través de un correo o a través del WhatsApp, ellos imprimen, compran y ya no tienen que irse a formar o a esperar mucho tiempo para la atención. Ok. Un premio de puntualidad, un premio de asistencia, los vales de despensa, que pudieran manejarse igual. Parece que cuando decimos vales, decimos es que es un monedero electrónico, pero la verdad es que se puede andar también a través en efectivo, en su recibo de nóminas, se coloca vales de despensa y se puede andar en efectivo. Digo, hay muchas prestaciones, va a depender el personal que se tenga, la necesidad que se tenga, como realizar un diagnóstico de, como tú decías, cada uno tiene necesidades distintas, pero a lo mejor podemos englobar varias características de algunos, pudiera ser la alimentación, el transporte, digo, hay muchas, digo, por mencionarte algunas y se pudieran implementar. Eso ayudaría otra vez, este, la permanencia en la empresa, la solidaridad, la empatía, todos estos puntos que la gente busca en donde trabaja. Digo, me parece excelente, 29 años de trabajo, 25 años en el trabajador que tiene más tiempo con ustedes, digo, señal de que han hecho un buen equipo. Me encantaría que tomaras en cuenta algunos tips para seguir mejorando, como implementar, como ver las necesidades, tal vez hasta dar otro tipo de premios, a veces remunerativos, a veces no, te puede ir a hacer compensaciones, pero la verdad, China, es que te felicito. Son pocas las empresas que conozco que han logrado lo que ustedes han logrado a través del esfuerzo, constancia, disciplina y sobre todo la empatía que tienen con sus trabajadores. La verdad es que siguen igual, mejorando un poco más, digo, nada estático, mejorando un poco, pero con el mismo sistema que tienen, donde la gente de verdad es agradecida con ustedes por todo lo que ustedes hacen por ellos. Muchísimas gracias, China. Gracias a ti. Muchísimas gracias. China, bueno, ya nos platicaste mucho del equipo, nos has platicado, nos has compartido mucho de qué es este equipo, pero ¿tú cuándo te integras a este negocio? ¿Cuánto tiempo llevas tú ya participando como líder de este equipo? Yo tengo ya ocho años que entré de lleno al negocio donde ya me meto a los eventos, ya lo que es lo operativo. Años atrás me dedicaba a todo lo que era como más facturación y cobranza y hacía ocho años tomé la decisión y el apoyo de mi papá por poderme ya integrar al negocio. ¿Y a qué retos te enfrentaste? A estas cuestiones de decir, ahora ya no estoy en el trasbambalinas, ya estoy justo en esta parte operativa. Bueno, pues la verdad que a varios, porque es un giro de hombres, entonces al principio mis altos eran los mismos clientes hombres, que querían que fuera una figura masculina quien les diera el servicio porque pensaban que no tenía la capacidad. Conforme pasó el tiempo, bueno, les fui demostrando que la tenía, tenía pues ya el conocimiento que mi papá me iba enseñando, porque él fue el que me enseñó a hacerlo y llego, ahora estoy en un punto donde la verdad soy muy apoyada por muchos de ellos y sigue siendo un giro de hombres. ¿Y qué hiciste? ¿Qué sientes que pasó en ti? ¿En ti como china, en ti como persona para decir, sí, sí puedo, ¿qué voy a hacer? ¿O de repente sí dijiste, no, ya voy a aventar esto? ¿Qué pasó en ti? Soy yo como muy de retos, entonces no, a pesar de que digo, hubo clientes que no me contrataron por ser mujer, me terminaban contratando por otro lado y realizaba el evento y al verlos, porque nos topábamos, era su cara de sorpresa de decir, ay, de todos modos lo hiciste tú. Entonces, para mí era como, ¿para qué les voy a demostrarles quién realmente soy? Que no es una figura, es un conocimiento, una experiencia, una trayectoria que traemos ya de mucho tiempo. Entonces, era como el decirles, si puedo, no se confíen por lo que están viendo, o sea, la capacidad es la que habla. Ok, y esa parte que es muy importante en un líder. Un líder es una persona capaz de motivar e incentivar a su equipo de trabajo para lograr los objetivos de una empresa. En alguien que realmente quiere, pues, demostrar más allá de lo que, de su género, ¿no? Sino que demostrar su capacidad. Y con tu equipo de trabajo, ¿cómo te fue en esos, hace ocho años que empezaste? Sí, súper bien. Yo cuando decido hablar con mi papá para que me dé la oportunidad de entrar, hablo con los muchachos y les digo, pues, ahora voy yo y necesito que me ayuden para saber hacer las cosas, aprender el negocio. Todos me dijeron que sí, que sin problema ellos me iban a ir orientando y aprendiendo, o sea, enseñarme todo lo que se necesitaba para que yo supiera el manejo de la empresa. ¡Guau! ¿Y son hombres en su mayoría? Todos son hombres. Ok. ¿Y eso qué ha significado para ti? Pues, súper padre. Es algo, la verdad me llena de orgullo, de mucha, como, es algo tan bonito que no lo puedo ni explicar. O sea, me llena muchísimo el saber que a lo mejor quien me pudo haber dicho, ay, ¿cómo va a venir ella a darme una instrucción? Porque ni sabe, es mujer, ni la experiencia tiene. Fue todo lo contrario. Me apoyaron, me siguen apoyando y el que ellos, ellos mismos me han ayudado a mí a crecer. Entonces, yo creo que hicimos un equipo todavía mejor. Oye, qué padre, porque yo creo que una de las cosas es eso, ¿no? Que el líder pueda contar con su equipo y que el equipo la respalde para decir, pues, los expertos son ustedes, ¿no? O sea, los que hacen realmente el trabajo duro son ellos y tú tendrás más esa parte estratégica, pero ellos son realmente los que hacen el trabajo. Y en ese sentido yo quiero preguntarte, ¿cómo sientes tú el sentido de pertenencia de tu equipo? Sentido de pertenencia. Permite consolidar equipos de trabajo para que los empleados se sientan cómodos y puedan desarrollar sus actividades efectivamente. Pues, completo. Totalmente. Tengo el apoyo ciegamente de ellos. Yo puedo hasta tener una duda y decirles, es que en este no, no le agarro como el modo, ¿qué hacemos? Y ellos nos orientan. O ellos traen una idea y yo soy la que dice, no, se va a hacer así. Y los dos lados los apoyamos. Ok, entonces ellos tienen la camiseta muy puesta de la empresa. Ponerse la camiseta. Esto se genera cuando hay un ambiente de trabajo tan a gusto, hace que los colaboradores se sientan parte de la empresa y generen la altada. Y ellos saben que, bueno, pues que hay que sacar el trabajo, ¿no? Que eso también es muy importante en un equipo. Y es muy, esa sinergia y esa complicidad que se está generando con tu liderazgo, con tu equipo de trabajo y que al final tú también puedas saber que si no estás en ese momento, tú ellos pueden sacar adelante. ¿Qué frase tienes tú o qué te hace, qué te impulsa todos los días o cuando traes así como que la pila medio baja, qué te impulsa a ti? Pues yo siempre he pensado que el límite me lo pongo yo y la verdad es que hasta ahorita no me he puesto uno. Y sigo, traigo muchos sueños y muchos proyectos por la empresa, tanto sentimentales como operativos. Entonces quiero que sea un conjunto donde mi papá se sienta pleno y lleno y que la empresa sea tan reconocida que él diga valió la pena todo lo que hice y creí en la persona correcta. ¡Guau! Ok. Tú al día de hoy, ¿te veías hace ocho años? ¿Te veías hoy aquí en esta empresa y con este volumen que tienes y llevando las cosas como las estás llevando? No, ni al caso. Digo, como les dije al principio, soy diseñadora de modas y mi idea era voy a hacer ropa, voy a hacer diseños, voy a pasarelas y cuando por necesidad termino mejor haciendo a un lado mi carrera para integrarme al negocio, fue cuando dije no, esto es lo que a mí me encanta. Entonces ese, como que ese ha sido mi base. En cuanto a la empresa sí he tratado de certificarla y de irla impulsando. Ahorita el viernes me entregaron el registro de marca. Tener tu registro de marca te da credibilidad con tus clientes, esto te da el derecho exclusivo a nivel nacional y también te comento que es un bien intangible que genera valor para tu empresa. Ya pude registrar la marca, he hecho certificaciones para la empresa, entonces sí he tratado de prepararme emocional e intelectualmente para poder seguir como fluyendo. Oye, ¿y cómo le transmites eso a tu equipo? O sea, ¿cómo lo que tú aprendes se lo transmites? Y en el caso de esta certificación y de este registro de marca, que bueno, pues felicidades porque siempre es una palomita más para cualquier negocio. ¿Cómo les transmites eso? Es un logro más, es una palomita o una palomota más para el negocio. ¿Cómo se los transmites tú a tu equipo? Pues ya cuando estamos en las mañanas juntos, que vamos a empezar a repartir bitácoras para cada uno, es donde pues fíjense que estoy haciendo, platico, soy como muy platicona y platico con ellos, estoy haciendo esto, ya logramos esto, vamos por esto y ellos la verdad que también se han ido dando cuenta del avance y la diferencia que la empresa ha tenido. Y esto es una parte también muy importante, China, porque una de las cuestiones que va a ser que ellos también, de verdad, a veces no nos damos cuenta todo lo que ellos platican afuera, ¿no? Y ese sentido de pertenencia de decir, oye, trabajo en una empresa que me da la oportunidad de aparte de desarrollarme, de ganar un dinero, de tener ciertos bonos, pues es una empresa que está creciendo, es una empresa que está en regla, es una empresa que busca cada vez más ese plus. Y entonces en esta parte se vuelve fundamental que tú compartas como líder qué es lo que sigue, y que ellos se sientan orgullosos de estar. Muchísimas felicidades, China, nos encanta que nos puedas platicar de esta pertenencia de tu equipo y de ese liderazgo que sin duda tienes tú que ir trabajando, no es algo estático, es algo muy dinámico, pero que creo que lo están haciendo muy bien y que te felicito por haberte aventado a hacerlo en un ambiente de hombres, en un ambiente desconocido para ti y bueno, pues felicitarte por el trabajo que estás haciendo y que sin duda vienen muchas, muchas cosas muy buenas para Eventos Avala. Felicidades, China. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo ves a Eventos Especiales Avala? Me encantó, Berta. Me encantó que puedas ver ese liderazgo combinado con el trabajo en equipo y que las dos partes estén apasionadas por lo que hacen. Realmente lo que la China nos compartió es esa pasión por lo que hace y ese gusto de trabajar con el equipo que tiene. ¿Tú cómo lo viste? La verdad es que me encantó. Normalmente en las empresas llegas y ves muchas oportunidades. No digo que no las tenga esta empresa, pero sí me gusta que esas oportunidades no se refieran a problemas, sino oportunidades de crecimiento, un poco más, un poco más. Me encanta la calidad en el servicio que tienen. Si te fijas, gracias a esto, la empresa ha seguido creciendo, creciendo, creciendo y otra parte que quiero enfatizar contigo es qué padre que sea mujer, qué padre que seamos como tú, como yo, como tantas que hay afuera en la calle también, queriendo emprender un negocio y que tal vez no se han animado. Que vean que la verdad es que no hay límites. Lo que hay que tener son ganas, como dijo ella. Capacitarse, empuje, buscar a las personas correctas. Eso me encantó. La verdad no me lo esperaba y creo que es un punto de oportunidad para muchas mujeres que nos ven. Sí, esta parte de ese liderazgo en hombres, o sea, una mujer liderando un equipo de hombres, eso realmente fue algo que me sorprendió muchísimo y que de verdad han hecho muy buen equipo y es algo que necesitamos también plasmar e empujar y hacer que eso continúe para que entonces las empresas, como bien lo dices, son más fuertes, son persistentes y son las que van a salir adelante. Realmente creo que Eventos Especiales Zavala tiene mucho por delante y se le ve esa chispa que tiene definitivamente la China con esta empresa. Pues la verdad es que agradezcamos que es hidrocálida, como ella lo mencionó, orgullosa de lo que elabora. De verdad te agradecemos, Gemma, que hayas compartido el espacio conmigo. Muchas gracias. Gracias a ti también por esta complicidad y por estar aquí juntas impulsando a los negocios y a las empresas de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerta. La última vez que nos veamos. Claro que sí. Gracias, Gemma. Gracias a ti, Gerta. Esperamos que estos consejos de nuestros consultores les hayan aportado sus proyectos y no olviden que si no has registrado su marca o requieren de algún otro trámite, los esperamos en la Dirección de Competitividad e Innovación. Yo soy Fer. Gracias a la asesoría de Berta y de Gemma, me quedo con un buen sabor de boca al saber que los aspectos que hemos tomado tanto en lo que es laboral como en lo personal han ido avanzando. sin embargo, me quedo con una buena enseñanza de siempre seguir creciendo las opciones y oportunidades que me acaban de brindar del liderazgo, del trabajo en equipo. Esos tips que me recomiendan para poder seguir haciendo una empresa fuerte y seguir avanzando, de verdad las agradezco y las tomaré en cuenta y las iré implementando paso a paso para que esto pueda ser todavía mejor. La verdad es que me dieron unos tips increíbles, tanto en lo personal como en lo laboral y eso lo agradezco mucho a ellas. Agradezco el tiempo que se tomaron los chicos del equipo para venir a hacer este programa, a Tuneame la empresa, por tomar en cuenta Eventos Zavala y por pensar en empresas para el beneficio y crecimiento de ellas. Somos empresas hidrocálidas la mayoría y es muy padre que se impulse este tipo de cosas para que sigamos creciendo día a día. Cualquier cotización, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar para un evento, no duden en contactarnos. Estamos en todas las redes sociales como Eventos Especiales Zavala y con muchísimo gusto los atenderemos. La verdad es que tenemos un plus especial que es la calidad, la experiencia y el servicio. Solamente con Eventos Zavala lo podrán encontrar. Nuestro slogan es tu sueño hecho realidad y ese es nuestro trabajo, hacerlo realidad. Gracias. Pues ya aprendiste a cuidar el recurso más valioso que tiene la empresa, su capital humano. Te invito a que apliques cada uno de los tips y consejos que nos dieron en esta emisión de Tuneame la empresa. Soy Rosy Chispaguila, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!